solicitando la ley del monte vamos a enviar cena pues improvisando canciones el estilito de los monedos dice grabé en la pelca de un maguey tu nombre unido al mío entrelazado como una prueba ante la ley del monte y ahí estuvimos enamorados tú misma fuiste quien buscó la pelca la más bonita la más esbelta y hasta dijiste que también grabarán dos corazones con una flecha y ahora dices que ya no te acuerdas que nada es cierto que son palabras yo estoy tranquilo porque al fin de cuentas en nuestro ilirio las vengas a hablar la misma noche que mi amor cambiaste también cortaste aquella pelca te imaginaste que si la veías pa' ti sería como una ofrenda se te olvidaba que el maguey sabía lo que juraste en nuestra noche y que a su modo él también podría recriminarte por un reproche no sé si creas las extrañas cosas que ven mis ojos tal vez te asombres las pecas nuevas que al maguey le brotan vienen marcadas con nuestros nombres bien compadre creo que si puedes complaceando claro canciones improvisaditas y 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